Hola, muy buenas a todos, aquí soy Julen, y bueno, pues nada, os traigo un juego nuevo para el canal que se llama Kingdom Come Deliverance Y bueno, qué decir de este juego, es un juego que acaba de salir aproximadamente dos semanas Y la verdad es que en un primer momento no tenía pensado en subir ningún vídeo al canal, es más, lo he estado jugando antes de grabar Pero me está gustando mucho y entonces estoy con la duda de si subirlo o no El caso es el siguiente, se trata de un rol RPG en primera persona que simula la vida medieval Y el problema es de que tiene mucho diálogo y no está doblado al castellano ¿Qué quiere decir? De que puede ser igual un poco pesado para vosotros la serie esta Entonces voy a hacer lo siguiente, simplemente voy a grabar un episodio Y si veo que ese vídeo tiene un apoyo, pues continuaré subiendo más episodios al canal Pero si veo que no recibe ese apoyo, pues simplemente dejaré de grabar y lo jugaré yo por mi cuenta sin ningún problema Pero bueno, sin más, voy a hacer un episodio de prueba, vamos a llamarlo así Si veo que os gusta, pues seguiré subiendo y si no, pues nada, lo jugaré por mi cuenta Me gustaría muchísimo que me dijeseis en los comentarios o lo que sea Si queréis que siga subiendo esta serie o no, ¿vale? Simplemente para saber yo y así decidirme Pues nada gente, sin más dilación, que si no me quedo todo el día hablando, comencemos Pues nada gente, pues eso, lo dicho Aquí os traigo el nuevo juego, Kingdom Come Deliverance O como se pronuncia, por dios, no lo voy a pronunciar porque es espectacular como lo podéis observar Y bueno, vamos a ver, no sé si leer los subtítulos o no Si eso me lo dejáis en los comentarios, pero bueno ¿Cómo? Me voy a hacer una buena idea ¿Puedo hacer un poco de tiempo? ¿Dónde está Henry? ¿Tienes que ira a hacer un poco de tiempo? ¿Has estado dormido cuando fui saliendo? ¿A esta hora? ¿A la luz bluida? Bueno, parece que está saliendo toda la noche, bebiendo como un señor ¿Vamos a la luz? ¿Vamos a la luz? ¿Vamos a la luz, entonces? ¿Vamos a la luz? ¿Vamos a ir a la luz? ¿Vamos a la luz? ¿Vamos a la luz? Pues nada Tengo que decir que ya todo esto me lo he pasado Vale, sé que lo he comentado Pero lo voy a comentar por si acaso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing It's just a scratch You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it You know how he feels about it Don't worry, it wasn't that I just scratched myself with all Well, just don't come crying to me if you really do get hurt Now get up, you rogue Vale, pues nuestro personaje, Henry Ha habido de pasar una velada bastante bonita O ha ido de fiesta, básicamente, pero bueno Y bien Vale, aquí viene lo interesante del juego, ¿vale? Vamos a empezar a definir un poco cómo va a ser nuestro personaje Pues bien, vale Yo voy a aumentar, esto ya lo he leído Por medio de las dos primeras opciones En este video se pueden decidir las características predeterminadas del personaje Si no son las deseadas, no hay que preocuparse Todas las características se pueden desarrollar sin limitaciones En mi caso quiero ir un poco por el arco En plan a sigilo y demás Así que creo que voy a elegir Agilidad y vitalidad Para este personaje, al menos en el principio, ¿vale? Así que vamos a decirle que estuve con Bianca Estuve con Bianca, estuvimos conversando ¿Por qué me iba a interesar las espadas? Matías me estaba enseñando a disparar con el arco ¿Vale? Pues vamos a darle a Matías Me estaba enseñando a disparar con el arco No, es solo... Matías me enseñó a arco ¿Arco? ¿Quieres ser un poacher? ¿Tienes alguna idea de la punición por eso? ¿Y dónde obtuviste un bote, por lo tanto? Oh, vamos No tengo interés en poaching Es solo un poco de divertido Mis amigos han estado aquí Tengo hambre Bueno, todo esto ya lo había hecho, ¿vale? Tengo que decir que esta parte del juego ya lo he jugado Como bien lo he comentado al principio Así que no me voy a preguntar Lo único que lo voy a preguntar es a ver si necesita ayuda Porque sí Madre, ¿queréis que os ayude con algo? Vale, perfecto Pues nada, vamos a ir entonces con nuestro padre Tengo hambre Tengo que ir a comer, ¿vale? Tenemos comida fuera Así que bueno, antes de comenzar a salir a explorar y demás Vamos a coger comida que tenemos por aquí Que más adelante nos va a hacer falta Como ya podéis observar El personaje tiene que ir comiendo No solo tiene que comer, sino luego va a tener que dormir Y bueno, todo eso ya lo veremos La verdad es que se podría decir que este juego Es poco de supervivencia sería O sea, en plan Temos que comer, curarnos y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, bien Vale, vamos a ir al almacén Que está justamente aquí Que tenemos unas manzanucas aquí bien ricas y hermosas A robar No, ah, vale Pensaba que se iba a salir para afuera Vamos a no robar Sino a coger prestado las manzanas De nuestra queridísima familia No porque no lo necesite Es que realmente lo necesito Y sobre todo porque más adelante Pues ya veremos Así que vamos a coger un poquito de queso Uy, cebolla Esto está muy rico Eso está muy rico todo Venga, vamos a salir para afuera entonces Bien Vamos a ir a donde nuestro padre Que necesita nuestra ayuda al parecer Es un herrero Que está justamente ahí preparando una espada Al menos estáis despiertos Es un comienzo Da igual Hoy tenemos mucho trabajo Estoy terminando la espada de ser rafi Y necesito vuestra ayuda ¿Con qué? Me estoy quedando sin carbón Aligiedad e ir al mercado A comprar un saco al carbonero Entonces necesitaré dinero Eso es otra cosa Kunes Aún me debe un hacha, un martillo Y unos clavos que le vendí Hace unos meses Y eso sin mencionar las dudas anteriores Anteriores, id y decirle que pague Al menos por el hacha y el martillo Y usa el dinero para comprar el carbón Vale Kunes, el borracho Esto será divertido Bueno, ahora ya sois un zagal Crecido Seguro que sabréis apañaros Si no, decirle que la próxima vez Iré yo mismo Y usaré el martillo para clavarle Esos clavos en las posaderas Seguro que se alegra oírlo ¿Eso es todo? No Chambelán, el castillo Tiene los gavilanes Para la espada de Razig ¿Qué he hecho para grabar? ¿Queréis que vaya a recogerlo? Bien, dinero, carbón, gavilanes Entendido Y cerveza Parad por la posada De vuelta a casa Y sé que queréis ir Iréis para allá A ver a esa chica vuestra Y aseguraos de que la cerveza Sea de bodega Y está Y esté aún fresca Se llama Bianca Eso Pues aseguraos De que Bianca me tira un buen Bien tirada Ahora apresuraos Ay, lo siento si me trago mucho al hablar La verdad es que me pongo nervioso Cuando me pongo a leer Pero bueno Bien La mayoría de las misiones Se puede completar de diferentes formas La elocuencia ayuda a hacer amigos Una persona Que pasa inadvertida Puede evitar los problemas Y si no se quiere andar con remilgos La violencia siempre Siempre viene bien Vale, bien Pues nada Vamos entonces Vamos a ir a por los gavilanes Que tenemos que ir al castillo ¿Vale? Después vamos a ir a por el borrachuzo del pueblo Que nos dé pasta Para poder comprar carbón Y cerveza Así que venga Vamos a empezar por los gavilanes Padre me envía Estamos forjando unas papas Serrati Y el chambelán Tiene los gavilanes Y el pomo Bien, aquí están El chambelán Nos lo dejó para vos Les hemos echado un vistazo Un trabajo precioso Nunca había visto nada igual Estoy deseando ver la espada Aseguraos de que no No echarla a perder ¿Alguna vez he echado a perder algo? ¿Por dónde empezar? Ah, callaos Dadme lo que quiero O esta tarde os daré Lo que sea Por supuesto, excelencia Magnífica Es una pena que no pueda Quedar con la espada Bueno, si queremos acabar esta tarde Será mejor que me dé prisa Con Dios Os veré más tarde En la taberna Sin duda lo haréis Después del trabajo de hoy Incluso es posible que la cerveza Cobra por mi parte Bien, pues ya está Hemos recogido los gavilanes Repito, si me trabo mucho al hablar Lo siento muchísimo De verdad Soy así Es que no lo puedo evitar Vale, bien Vamos a ir a por el borrachuzo Y lo que quería comentar Que lo comento siempre tarde Es que este juego Tiene demasiadas O sea, partidas Pantallas de carga Cada vez que Vas a conversar con alguien O vas al mercader O lo que sea Como si te olvide algo Es que me cago en todo En serio Tarda mucho en cargar las cosas Pero en fin Venga, va Ya veis Cada vez que me pongo a conversar Pantalla de carga Luego en el Luego en la edición Ya lo iré quitando Que Dios os acompañe, Kunes ¿Qué queréis? Padre me envía A por el dinero Mi padre me envía A recoger el dinero Que le debéis por el hacha El martillo Y los clavos No tengo nada Largo Hijo de puta Eres Pagad O Pagad lo que debéis O Sabía que darías problemas Padre dice Que si no pagáis Vendrá el mismo Y usará el martillo Para clavaros los clavos En las posaderas Me gustaría ver Como lo intenta Largaos, bellaco Vuestro viejo Tendrá que sacar los clavos De vuestros hígados De vuestros hígados De vuestros hígados Bueno, vale Sin más Vale, persuasión Bueno Lo voy a resumir yo un poco Porque leerme todo esto otra vez Me da pereza Sin más Tenemos varios tipos de persuasión ¿Vale? Podemos hacerlo por la fuerza Podemos hacerlo Sencillamente por el diálogo O Lo que sería Por la posición social ¿Vale? Es decir Que si voy muy bien vestido Y demás Y tengo Yo que sé Soy duque de algo ¿Vale? Por decirlo así Pues tengo un nivel ¿Vale? Tengo un nombre Y entonces la gente Me hace más caso ¿Vale? Por el diálogo Sencillamente sería Si tengo buena reputación Con esa persona Pues con el diálogo Podría sacar lo que yo quiero Y si no sería por la fuerza Que básicamente Si por ejemplo Estoy manchado de sangre O tengo un arma Muy gorda Entre manos Eso ha sonado jodidamente mal Pero bueno Si tengo un hacha Por ejemplo Que da mucho yuyu Pues la gente me temerá Y entonces pues me dará Lo que quiero A la fuerza ¿Vale? A través del miedo Luego también podemos hacer Con el comercio Es decir Con mucha pasta O sencillamente En algunos casos Pues podemos hacerlo Con equitación O las habilidades Que tenga nuestro personaje Ya digo Que todo esto No tengo mucha idea Porque llevo como mucho Llevo dos horas de juego ¿Vale? Así que Lo comento un poco Por encima Lo que he descubierto yo Por mi cuenta Y bien Luego la siguiente página Bueno Nos explica un poco Leerlo vosotros si queréis Que es que ya lo he leído yo Y no me apetece volar leer Que si no el vídeo Se va a alargar A dos o tres horas Así que venga Cerramos Y bien Como No tengo Mucho De hablar Vamos a ir a A la fuerza ¿Vale? Me gustaría haberlo hecho Con lo otro Pero no puedo Así que Vamos a hacer por la fuerza Hemos fallado Como era Como se iba a ir a ver Que si que si Nos empieza a insultar Bla 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 Venga va Me voy a echar para atrás Porque si no Me voy a llevar un puñetazo Y bien Vale Con este tío Yo he conseguido Un pequeño truco Para acabar con él Porque realmente es muy jodido ¿Vale? El juego no nos va a dejar Ganarle fácilmente Porque es que somos Un niñato de mierda Con mil perdones Bueno que ni perdones Ni polla Somos un niñato de mierda Que no tiene ni puta idea De luchar ¿Vale? Y entonces nos va a dar Una paliza Así que Yo he hecho un pequeño truco Que me ha funcionado Hasta ahora A ver si me funciona Ahora Que sería echarme para atrás Y a Ir hacia adelante A golpearle una hostia Por lo general Suelo funcionar así Hasta turdirlo Y que el otro se rinda Y nos dé el dinero Y las llaves de su casa Así que venga Vamos a cerrar Esta ventana Me voy echando Para atrás Y para adelante Me vuelvo a echar para atrás Que si no me llevo un puño Y para adelante A ver si le puedo dar otra No le puedo dar otra Para atrás Para adelante Uy para atrás Para adelante otra vez Ahí le he dado Otra Ahí te he vuelto a dar Vale me ha turdido Y otra vez para atrás Así me ha estado funcionando Antes todo el rato Así que Mi ama ha dado una hostia Ahora Vale con la que me puedo proteger Pero se me olvida Protegerme la verdad Sinceramente Vale ya está Uff Ya la ha costado Ya la ha costado Cuesta mucho Cuesta bastante Pero bueno Cuando lo pillamos El tranquillo Basta basta Me rindo Tomad lo que queráis No es mucho Pero es todo lo que tengo ¿Entendéis? Vale nos va a dar La llave de su casa Y ahí podremos saquearle Todo lo que tenga Así que venga Vamos a Todo nunca entró aquí ¿Qué tenemos por acá? No tenemos nada Vamos a entrar a su casa Vamos a saquearle todo Que básicamente sería Los martillos y el clavo Y Al vendedor Vale al mercader Para comprarle las cosas Le compraremos O sea le venderemos el martillo Así que venga Vamos a desbloquear Cogemos los clavos Si me deja El martillo Y vale Para casa Voy a comer su comida Y de paso Que me estaba muriendo de hambre Ahí estamos Perfecto Ya que estamos Pues a estar Y ahora mismo Nuestro personaje Veis como podéis observar Tiene un poco de sangre Creo que eso sería sangre No estos son No 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 me ha llenado de sangre No me ha llenado la sangre la ropa No me ha dado una paliza Tan grande como para llenarme de sangre Así que Le hemos dado Nosotros mayor paliza ¿No? Pero bueno Muy bien hijo de guerrero Habéis podido conmigo Tomad lo que queráis Pero aún No se ha dicho la última palabra ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No está flipado ni nada Vale pues Pues nada Hemos derrotado al señorito este Tenemos aquí un caballo muy bonito Si le damos una hostia Por cierto Los guardias vienen a por nosotros Así que mejor no darle una hostia No es porque haya una hostia Un caballo en este juego No No que va en absoluto Venga A ver Ayudante del carbonero Vamos a hablar con el señor carbonero A ver que nos cuenta Bueno a ver que nos cuenta No Tenemos que venderle cosas Para poderle comprar el carbón Así que venga Otra vez con las pantallas se carga Que el señor sea con vos Ay que estaba viendo Vale hablemos de negocios A ver El carbón nos vende a 0,5 cada uno Tenemos que comprarle total En total tenemos que comprarle 10 Para hacer la misión Como no tengo dinero Porque ese sería nuestro dinero Y el comerciante sería este Vamos a venderle algo ¿Qué le podemos vender? Muy buena pregunta A ver Tenemos los clavos Que estos clavos no los voy a vender Porque más adelante nos va a hacer falta Le voy a vender el martillo Le voy a vender Las zanahorias Y ya está Sí Pues le vendemos el martillo Vendemos zanahorias Vamos a venderle No sé Tenemos 0,4 Pues 6 Y así total Podemos hacer gatear O cerrar el trato Como Vamos a intentar Regatearle Vamos a intentar Sacar mayor precio Venderlo por mayor precio Que lo que es ¿Vale? Así que venga 6,5 Venga 6,5 No pido mucho 6,3 Venga va Vaya mierda Regateo He hecho Como podéis observar El regateo No es lo mío Bueno Pues mira Está divertido Se puede regatear Esto me gusta mucho Me encanta De este juego Ya digo Tiene un montón de cosas Que son muy interesantes Así que bueno Venga Ahora sí que vamos a comprarle Lo que quería Que sería Que era Ah sí El carbón Se me había olvidado Vamos a comprarle 10 Así que venga Vamos a comprarle 10 Tenemos 6,3 En nuestra mano Nos lo venderá 5 Así que Vamos a regatear Así podemos conseguir Un precio más razonable ¿Vale? Venga va ¿Qué podremos conseguir? Hablemos del precio ¿Por qué no? Me estoy repitiendo todo el rato Venga va A ver Esto Esto es lo que nos pide ¿Vale? Yo no quiero pagar más Pero sí menos Así que vamos a intentarle bajar A 4 No A 4 A 4 Vamos a empezar por 4 ¿Vale? Hacemos la oferta No es suficiente 4,6 No 4,2 ¿Cómo que casi? Nah Uy Ha cambiado El signo 4,2 ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Qué guapo! Esto me encanta Tío Vale Comprar un saco de carbón Vale Hemos conseguido un precio A 0,8 Menos De lo que nos valía Nos hemos ahorrado bastante Oye Así que no está mal Oye Esto mola mucho Esto mola mucho Ya digo El juego me está encantando Vale Vamos a Eh Sí Voy a hablar contigo Nos va a decir para Para que nos entrene y demás Pero le voy a decir que Lo voy a retrasar ¿Vale? Le voy a decir que lo voy a retrasar Porque así el tío se va yendo A donde hemos quedado Y demás ¿Os habéis recuperado de la gran herida de ayer? No era nada Si no fuera porque madre Se dio cuenta Y cruzamos algunas palabras No hay madre que se alegre Cuando su hijo empieza a interesarse por las espadas Donde hay armas Hay muertes La pregunta es ¿Qué queréis vos? No quiero pudrirme toda la vida en este agujero No es lugar para mí Quiero vivir Ver mundo Pero el mundo es un lugar peligroso Y tengo que saber cómo protegerme Así se habla Así hablan los hombres Y resulta que esta última oportunidad Debo partir Así que ¿Listo para comenzar? Le voy a decir que aún no Sí, pero antes He de hacer algo De acuerdo Esperaré en el terreno Junto a Redil Como siempre Vale, mientras Él se va A donde Íbamos a A luchar ¿Vale? Que será ahí arriba Yo de mientras Voy a hacer otras cositas Que va a ser Entrar al bar Para coger cerveza Así que bueno Otras cinemáticas Como no, ya he dicho Que este juego Tiene muchísimo diálogo Pero bueno Ya si Si veo que os interesa mucho el juego La verdad es que Lo subiré muy a gusto Es un juego que creo que está bastante bien Tudesco No podéis hablar en serio Insultar a nuestro rey I said only the truth Sigismund Has done only What he had to Had to He had to Abduct the king He had to Lure his cousin Prokop Into a trap And imprison him He had to Invade with his army Of Tartars And besiege Kutenberg Why not What is this Wenceslas For a king The empire Is falling asunder In his hands The german Counts Elected Ruprecht Of the Palatinate As king Because your Wenceslas Would not go To their deeds Even German Counts Traitor Y con vos Matthews ¿Qué está pasando aquí? Tudesco Vomita supideces ¿Qué? Escuchad Y podréis comprobarlo Alguien tiene que Traer orden Y renunciar Al imperio Vale Bueno es el rey de Bohemia Los nobles bohemios Están a su lado Rosfer Y sus integrantes Se pueden ir al infierno Razgis Es el comandante El jefe Wenceslas Ha de seguir Siendo leal El rey Y si escucha hablar De esta guisa Os hará pedazos Yops Yops Tudesco ha ido demasiado lejos Wenceslas Es nuestro legítimo rey Tudesco es un necio Pero ¿Qué se puede hacer? Alguien tiene que darle una lección a Tudesco ¿Verdad Fritz? Muy cierto Matthews Deberíamos jugársela ¿Estás loco? ¿Queréis acabar en el cepo? No escuchéis a Fritz Tengo una idea mejor Tudesco escupe mierda Lo que me ha hecho recordar Una gran pila de estiércol Ya sabéis La que está justo al lado De la casa recién No sé cojones ¿Pensáis recordarla? ¿Ridecorarla? Prefería perder fuego Pero lanzarle una buena Buenas bostas Me plazo Henry ¿Qué dices? Yo no me voy a meter Pero tengo que ir a por cerveza Para padre Y a por otras cosas Estamos acabando la espada De Steve Roth De raza De raza Oh por Dios Venga lanzar unos cuantos Puñados de estiércol No Lo siento Pero no Ya lo siento Estaría muy divertido Tirarle mierda Pero No me quiero meter En polémicas Y además Que le hemos prometido A nuestro padre Llevarle el carbón La cerveza Y demás Así que Voy a centrarme A lo que nos ha dicho Nuestro padre Y lo siento chicos Pero esto va a ser Cosa vuestra Y no mía Así que No lo voy a hacer No es lo que quería Enseñarle a Tudescu Una lección Pero No tengo tiempo Qué decepción Pero podemos hacerlo Solos Vamos chicos Hal En serio ¿Cómo podéis dejar Pasar una oportunidad Así Pues nada Divertidos vosotros Me habría gustado Echarle mierda Pero ¿Qué se le va a hacer? Venga pues Vamos a entrar A la cervecería De los cojones Ah está aquí La chiquita A ver Bianca ¿Qué tal Hermosa Hermosa dama? Que Dios os guarde Mi amor Hoy estáis muy bella Vos también Apuesto señor ¿Qué os trae por aquí? Tú Obviamente Vuestra belleza Ah noble señor No podréis honrar más A vuestra simple Doceia Y aparte de mi belleza ¿Qué más deseáis? Vuestra Eh Vuestra Merced Coño Ya no sé ni hablar Una jarra para padre Tu Desco está diciendo Majaderías Hablemos de negocios No Hemos pedido una jarra para padre Me hizo algo de cerveza para padre ¿Una jarra? Como siempre Así es Y dadme la De la bodega Por supuesto Venga pues Bueno Recuperamos la cervecica Llevamos ya 35 minutos con ese juego Bueno Si lo he cortado un poquito Seguramente menos Pero bueno Aquí tenéis Gracias Hoy pago yo Ya me compensaréis esta tarde No hay ni que preguntarlo Aquí tenéis Y esta tarde Tendré algo para vos Estoy deseando que llegue Gracias Ya tenéis una razón para esperar Que llegue esta tarde ¿Vos también? Oh Por cierto Ese jade de aspecto Taimado Ha estado preguntando por ti ¿Banjek? Supongo Es un hombre que se gana los dineros Robando a viajeros Honestos Estoy segura Seré feliz cuando desaparezca Pero ¿Qué asuntos podéis tener vos con él? Prometí enseñarme a usar la espada ¿Y para qué lo necesitáis? Basta Empiezas a recordarme a padre Ahora mi dé Nos vemos a la tarde Por la tarde Ha Tengo algo especial para vos ¿De verdad? ¿Y qué podría ser? ¿Vuestro favorito? Snapped Redentor ¿Será verdad? Sois un ángel Espero que más tarde me lo agradezcáis Como merece Podéis contar con ello Vale Tenemos tres Snapped Redentor ¿Vale? Esto es muy importante El juego Guarda la partida En determinadas situaciones En momentos importantes De cada misión Cuando se duerme Y cuando se sale del juego Si se quiere guardar la partida De manera manual Hay que beber la poción Remedium Sabangium Y esto es los cojones Que nos ha dado No me ha dado tiempo a leer Porque en este juego Deciden poner textos Muy largos Y... En fin Bueno pues eso Que nos ha dado Unas pócimas Extrañas ¿Vale? Que lo que nos sirve Es poder guardar la partida Como podéis observar aquí ¿Vale? Sin más El juego por lo general Guarda salir de la partida Al descansar Y demás Pero si por ejemplo Estamos en un punto Que nos vamos a enfrentar Contra algo O la vamos a liar parda Y no queremos Voler a cargar la partida En un punto muy lejano Por cierto ¿Qué coño le pasa a esa textura? A esa textura Sí A esa textura Oh Dios mío Qué fallo más gordo Por Dios No me había dado cuenta Hasta ahora sinceramente Aquí también Bueno en fin No entiendo O sea Creo que es un fallo Esto es un fallo Esto no puede ser normal Pues nada Debe ser un fallo Así que vamos a ir Al punto B A hacer No entiendo por qué Me sigue saliendo el punto C Aquí La verdad es que no lo entiendo Porque la deuda Debía estar ya cobrada Pero bueno No nos No nos ha dejado nada Así que bueno Vamos a ir al punto B Y luego volvemos compadre Le decimos que ya tenemos todo Porque ya tenemos todo Lo que necesitaba Así que bueno No sé por qué se ha quedado el punto C Bien Hola A ver ¿Me vas a enseñar? Bueno ¿Podemos empezar? Podemos Vale pues Bien Y como hoy será el último día Que nos veamos Podréis mostrarme Todo lo que os he enseñado Hasta ahora Ya Lo que nos has enseñado Ya me he cansado Vale A ver eh Pulsar Y luego Oh ¿Qué te he dado? ¿Qué te he dado? Una que te he dado Ahora venga Pues ya está Se acabó el tutorial Vale Pues nada Sí La verdad es que es un tutorial Bastante deprimente Porque apenas no se enseñan nada Pero bueno Sé que se puede esquivar en el juego Por lo menos los enemigos suelen esquivar Pero en fin No nos han explicado nada Supongo que eso ya lo iremos viendo más adelante Venga pues nada Vamos a ir entonces con nuestro padre Vamos a decir que hemos terminado con todo A Kunes No entiendo por qué me sigue saliendo Que deberíamos O sea que tenemos que hablar con él Pero en fin Da igual ¿Qué le voy a hacer? Y venga va Vamos a hablar con padre Acerca de las cosas que queríais Ya era hora ¿Tenéis todo lo que os pedí? Lo tengo Comenzar a forjar Pues comenzamos a forjar Tengo el carbón Los gavilanes y la cerveza Podemos empezar Buen trabajo Pues manos a la obra hijo Bien hecho Vale Look at that lad That's what I call Crashmanship ¿Qué le inscripción mean? Dandovino Doesn't look like Czech verlo Latin Maybe Lord Radzig Audit This would be the finest sword I ever made Have you got the charcoal? Bien, fire up the forge, and we'll put it all together. By the way, I heard some gossip about what happened to Deutsch. I expect you know something about it. Maybe. Maybe. Someone threw dung at Deutsch's freshly lime-washed house, maybe. And maybe those cronies of yours had something to do with it. That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? Look, I don't know if you're mixed up in this, or if it's just those friends of yours. It's all the same to me. But I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody. At least of all the king. Do you understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of the king? Does that boy ever listen to a word I say? So Deutsch spouts rumish, so what? You might win a fight with violence, but you'll never win in argument. Remember, Henry. If you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth, not your fists. That's a good advice. Our father is a good man. This is a good man. It's very good. In the end. The oven is ready. Let's do the grip. The first time I chose the same thing and it's that I couldn't do this to my father. When I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Uff. Eso está rojo vivo, eh. Como se le escape la mano. Ya ves. Ustia, pensaba que se había cortado. Bien. Una vez más. Está el otro que se está quemando. Es cosa mía. Creo que sí, eh. Sí. Se está quemando. Eso es. Terminado. Ahora pulidlo para que encaje bien en el arma. Eso no encaja bien, eh. Eso no encaja bien en el arma. Eso no encaja bien en el arma. Do you remember Emperor Charles? I do. I do. Life was good under his reign. Better than now. Well, he built half of Prague, a score of castles, had a bridge made over the Moldau and founded a university and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas? Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once a thousand years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here. And we'll put it all together. How beautiful the sword, eh? Very beautiful. I like it a lot. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Bueno, nos pide los clavos, pero como nosotros le hemos robado al otro, le vamos a dar los clavos del otro. Estaban por el baúl o por ahí, creo que no se han ni comentado, pero bueno, da igual. Vamos a dar a Teresa los clavos. Por eso he dicho de no vender los clavos, más que nada, porque así podremos dárselo a ella y sin tener que dar a él de nuestro padre. Aquí están los clavos. ¿Cómo es Bianca? Sí, sí que es bonita la espada, quiero decirlo. Uh-la-la. Ja-ja. Ja. Ja. Fine, Lasse. Now, stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. La cara de este tío me suena un montón Me suena un actor y no sé a quién, sinceramente Cómo nos dé una Un espadazo con eso Joder Sigue corta, eh, en la hostia Qué triste, por Dios Mucho que aprender, dice Sí, sí, sí Este tío me resulta súper sospechoso, sinceramente. And I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Ispan. Have a safe journey to Sassau. The honor is mine, Sir Radzig. Thank you for the hospitality. A long peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzig said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green in the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Scallets, here, beneath the linden tree, and by your mother's side. Who say do I, one day? But first I'd like to see the worlds. Meet new people. Meet them, or beat them. Meet. Do you have to keep going on about it? Then you have no need to learn swordplay. Se lia. Se lia a Horda. Se lia a Horda. Tuve un ejército contra un poblucho. Si es que es increíble, por dios. Increíble, eh? Pero bueno. Un poco... Reacciona un poco tarde la gente, ¿no? Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, grab anything else important for your truck. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch you and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Seregna. If anything happens, you'll take care of you. He owes me. He's in the house. He's in the house. He's in the house. ¡Ah! ¡Quickly! ¡We have to close the gates! ¡Move! ¡C'mon, we're closing! ¡Move then, people! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Oh, Henry! ¡Thank God! ¡Get in so high, quick! ¡We have to shut the gates! ¡Keep running, people! ¡C'mon! ¡Mind this for me! ¡Are you mad? ¡You can't go back! ¡Get through the gates! ¡Scríbete! ¡No! Pues vaya Qué pena Qué pena, es que hijos de puta Es que qué hijos de puta, tío, de verdad Es la segunda vez que lo veo y que es hijos de puta Qué asco, tío Ah, de verdad ¡Como, Hal, puedes hacerlos! ¡H Wat著 a hacer! ¡Hurruy, Harry! ¡Hay nada que hacer! ¡Como, Hal! ¡Tienes que llegamos! ¡Crono! Puedes tocar a correr Qué putada Bueno, pues nada Llevar los clavos a Teresa Objetivo iniciado Pero Si se lo, se da Bueno, una visita inesperada Vale, voy a parar Voy a parar porque van a venir por detrás mío Ahora mismo Bueno, gente, ya he dicho que esta partida me lo he pasado He avanzado un poquito más a partir de aquí No mucho más, pero bueno Un episodio más yo creo que sí Y bueno, pues nada, qué deciros Si os ha gustado, por favor, dejadme en los comentarios Ya digo que igual es un juego muy pesado Igual no es un juego que os apetezca ver Pero la verdad es que es un juego Que a mí me apetece mucho jugar Y bueno, estaría bien subirlo al canal Si veo que os gusta, pues seguiré subiendo Y si veo que no os gusta Y no queréis que lo suba O cualquier cosa Si veo que no Pues eso Veo que no No lo veis y demás Pues simplemente cortaré La serie Y ya está Lo jugaré yo por mi cuenta Pero bueno, sin más Es una pequeña prueba Para lo que hago Y bueno Espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis Like, favoritos Y comentar cualquier cosa Y bueno Pues que ya nos veremos En el siguiente episodio Que no sé cuándo Así que un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!